Y como están gente de la comunidad de Geometry Dash Y bueno chicos, el día de hoy Uff, lo que se viene el día de hoy Es que voy a grabar algo que están viendo ya en el título Pero aún así, vamos a grabar lo que todo youtuber de Geometry Dash le tiene miedo Niveles de suscriptores Pues sí, ¿por qué le tienen miedo esto a los youtubers de Geometry Dash? Pues porque le van a hatear, le van a decir no grabaste mi nivel, puto, dislike, bla 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 Ok, pero yo lo voy a hacer diferente a los demás Yo quiero grabar niveles que ustedes me manden que sean raros Extraños que no sean con Screamers, por favor Porque la última vez se aporta cuando me asusté, ¿verdad? ¿Saben qué? Voy a jugar este para salir de la temática de lo que... ¡A la verga! Ok, acabo de hacer la publicación en Twitter Así que vamos a ver qué me van a enviar Voy a estar aquí y vamos a mi tweet Y vamos a copiarlo y pegarlo acá Y ok, Steven el bugazo, uy Dios mío Y tiene el más despeligro, no puede ser, no, no, no Pero ahí está nuestro querido amigo, el Low Detail Vamos a activarlo y ok, venga Vamos a ver cómo es ¿Eso es el triple? ¿Triple modo? What the fuck, the lag? A ver, a ver, Dios, no a mi cubo Pero si no tengo el... ¡No, qué carajo! What the fuck Vivan los bugs, espera, esto no es un bug Ah, ¿qué fue eso? Winter, ay Dios mío, ¿por qué me huele que es un nivel normalito? Eh, es un nivel normal, dije, nivel no normal Rétame la weón Oh, y me está retando este tipo, ah A ver, hoy están de muy machitos mis suscriptores Ok, me reta pasarme esto A ver, a ver, yo puedo Verga, pero... Uy, casi, casi Verga, carajo, chorizo, lo que sea A ver, chicos, envíen niveles raros a su corazón Ay, el día de hoy, por fin Antes de acabar el año lo voy a tener Sí, chicos, por fin Ay, no mames, a ver, tengo que ser la primera Quiero tener el día de hoy Sí, señor 60%, 80% a su corazón Sí, señor, lo hemos logrado, chicos El día de hoy hemos conseguido corazón Ya era hora, carajo, por fin Y después recuerdo que eso es solo un juego de un cubito 2D Que solo saltas y listo, ya está Ni siquiera es real el corazón de ella Y... Jamás lo atrendé Y... Y dije tendre... Verga Santa Atro Oh, mira, es de temática de Navidad Es verdad, nunca grabé un nivel de Navidad Me olvidó hacer eso Oh, mira, de Morty Digo, de Dirk y Morty Sí, eso, eso Bien Oh, mira, mira Un boss fight No mames, no, no puede ser No, no me tienen boss fights aquí Ay, genial, balagueado Speedhack, el speedhack de pobres ¿Cómo estoy sobreviviendo? Uy, carajo Arriba, abajo Abajito No sé Ah, jajaja Sabía que iba a perder alguna vez Venga, este sí es un buen nivelazo para Navidad Entiendo por qué no tiene Feature Apoyar, chicos, este nivel 5 estrellas, la verdad Se lo merece Bug Challenge Uy, mira esa canción Es la primera vez que van a ver... Verga, ya la cagué ¿Cómo así Bug Challenge? ¿Qué tengo que hacer o qué? ¿Quieren que lo bugueen? Pero eso no es un bug Eso no es un bug challenge No, a la verga No, no saben qué A la verga La hora sad Ay, no, la hora sad Ya se puso un sadususcriptor ¿Cómo este tipo se pasó? ¿Qué? La hitbox Ahí está, era con la hitbox Ah, no mames Pero... No, no, no puede ser Tengo que hacer la hitbox Ay, Dios 40, no No, ¿sabes qué tipo? Te quedas sin el amor de ella Eh, eh Existen muchas mujeres en el mundo Sí, sí No te debes enfocar en una sola Para que no te pongas sad, ¿vale? Eh, no es que no quiera conseguirlo Ni que me dé pereza Solo que es un buen consejo, ¿no? No, coloqué la idea de mal Verga, verga, verga Esto... No, carajo Se me dañó el teclado No puede ser Troll spike ¿Por qué troll? Ay, no No, no puede ser Ya sé por qué se llamó troll A ver Tengo una propuesta para eso Si dejan su like Pues voy a hacer niveles de troles De troles Eso suena muy raro Niveles tipo que te troleen Y todo eso Para hacerlo tal vez Una nueva serie en 2018 ¿Quién sabe? Así que dejar su like Si quieren ver eso En mi canal Para estresarme Más fails Y más Steven Steven el bro A ver, el corazón de ella Lo tengo Te protegerá ¡Aaah! ¡Qué lindo! Ella me protegerá No me protegió Caí en sus mentiras No, no necesito el amor de ella Yo necesito el amor de usted Del que está viendo este video Es más poderoso ese amor Que el que me prometió ella ¡Ay, Dios mío! A ver, tiene razón Creo que el corazón Si coge el corazón de ella Me protege Pero no Yo soy un tipo rudo Un macho pecho Peludo Dorado Plateado De bronce De... De bugs Ese soy yo ¡Sí, señor! Lo sabía No necesitaba el corazón de ella Para pasarme este nivel ¡Uf! Steven el pro Así es Steven el pro Pelotudo otra vez ¿Qué? A ver, a ver Quiero descargar la canción Pelotudo otra vez ¿Qué verga? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¿Eso qué es? ¿What the fuck? Esa música rola de fondo Me da ganas de bailar aquí ¡Ay, ay, ay! Juega el último nivel de Tamán De Tamán Tamán Listo, aquí está Tamán A ver, voy a jugarlo con la canción Así que Quitamos la música de fondo Y chiamarla de geometrias Ok Vamos a ver Don't play A ver, ¿qué pasa con este nivel? ¿Peligro? ¿Qué verga? ¿What the fuck? Ok No tira un screamer Por favor, no tiras un screamer Huevón No, esto ya me está dando miedo Voy a aumentar más el volumen Para que digan ¡Este viene a ser una gallina! Bla, bla, bla Verga ¿Cuánto dura esta mamada? Buena y 50 Ah, vale, ya terminar Ya me acostumbré a los screamer Así que no pasa nada Mira un cubito Ya le das duro con el cubito Y listo ¿Esto es todo? ¿Dónde está mi screamer? ¿Otra estafa aquí? No puede ser Pues bueno chicos Esto ha sido todo En serio He estado aquí sentado una hora Esperando ideas raras Pero Pero aún así Espero que les haya gustado el video Espero que les haya gustado Y he hecho reír un rato Si es así Me puedes regalar Un buen like Que me ayudarías muchísimo Ya saben que los likes Me encantan Tampoco olvides de comentar En el video ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Qué te pareció el nivel de Tamal? Digo Tamán Que la verdad estuvo un poquito raro Pero te asustó a ti ¿Te asustó a ti? Porque a mí no Ya saben que lo mejor es comentario Le voy a estar dando el corazoncito Así que comenten Un comentario En los comentarios ¡Eh! Tampoco olvides de suscribirte A este canal divertido Lleno de cosas divertidas Si no estás suscrito Y tampoco olvides de activar Esa campanita Por si YouTube No te notifica un video O si no se publica la feed O si no Ve a la parte de Comunidad Que ahí voy a estar publicando los videos Y funciona más que la feed Así que bueno chicos Eso ya ha sido todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós